En lo más profundo del desierto zonorense, justo en el noroeste de México, donde el casi calcinante calor de los días de verano se transforma en el más intenso y seco frío al llegar las oscuras noches que trae consigo el invierno. Un contraste único y que da como resultado la creación de microclimas y un ecosistema tan particular que ha merecido ser estudiado por años, por décadas, en las que se ha descubierto que justamente este desierto, nuestro desierto, presenta la geografía con las condiciones especiales para que en estas tierras se siembre, coseche y cultive el mejor espárrago del mundo. Caborca, hermosa tierra que en otras épocas fuese la región principal e idónea para el cultivo de la uva y el algodón, y en un territorio próspero y constante para la industria agrícola con visión de calidad para exportar. Cumple ahora tres décadas de triunfar y crecer con el cultivo del espárrago, creyendo firmemente que para triunfar hay que tener una mentalidad de desarrollo, consolidación, buscar la mejora continua, la mejora del día con día. Sin olvidar que la implementación de los más modernos procesos y las técnicas de la más alta tecnología solo pueden dar como resultado el que podamos ofrecer al mercado un producto líder, no solo a nivel nacional, sino mundial. El hablar del mejor espárrago del mundo nos lleva a recordar al hombre visionario, a recordar al pionero, al incansable empresario. Me refiero a Don Ezequiel Viveros, quien no solo logró el crecimiento del cultivo, sino que también, con el paso del tiempo, ha instituido toda una cultura empresarial agrícola con los estándares de la más alta calidad. Hortícula del desierto trabaja siempre, comprometida a producir las mejores hortalizas. Ofrecen la mejor calidad, brindan seguridad tanto a quienes lo procesa como a quien lo consume. Y todo esto, siempre en armonía con nuestro entorno ambiental y social, para poder lograr la rentabilidad económica proyectada. El minucioso cuidado y la gran disposición de recursos durante todo el año, preparan una temporada de cosecha y empaque que oscila entre finales del mes de diciembre y mediados de abril de cada año, que dan como resultado la creación de miles de fuentes de trabajo, de todos los niveles y una gran derrama económica en nuestra región de Caborca, Sonora. Y lo mejor de todo, la oferta de toneladas de espárrago de la mejor calidad para el deleite de los consumidores. En Hortícula del desierto tenemos una misión. Queremos ser el mejor lugar de trabajo en nuestro ramo y para ello, trabajamos con lealtad y confianza. Y cuidamos las relaciones entre nuestros grupos de interés. Por ello, hemos logrado hasta el día de hoy, ser una empresa líder que ha sido reconocida a nivel mundial. Nuestra empresa se caracteriza por utilizar solo mano de obra especializada, además de la utilización de procesos de producción y administración certificados por el gobierno mexicano. Cabe mencionar también que todos y cada uno de nuestros colaboradores deben comprometerse por completo con ciertos valores indispensables, como la honestidad, que los hará comportarse y expresar sus ideas coherentemente y con sinceridad, de acuerdo a los valores de verdad y justicia. Otro valor sumamente importante para Hortícula del desierto es la responsabilidad. Para que siempre contribuyan en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, sin importar el ámbito y solo buscando el desarrollo de la sociedad. Igual de importante es el valor de la educación, ya que nuestros trabajadores deben comprometerse a fomentarla y apoyarla, brindando las herramientas necesarias para cumplir con este derecho. No podemos olvidar el valor del respeto, ya que es primordial para reconocer, aceptar y apreciar las distintas formas de pensar y obedecer siempre las leyes y las normas que nos rigen. Por último y muy importante, el valor del trabajo en equipo, ya que en conjunto y trabajando armónicamente, teniendo disposición y siendo tolerantes. Es como se logran los objetivos en una empresa y se conoce el éxito. Hortícula del desierto ofrece un producto alimenticio con una característica preponderante, la inocuidad. Toda vez que se manejan procesos certificados de control de calidad, limpieza, ecología y cuidado del medio ambiente, los cuales son asesorados y acreditados por Global Game, México Calidad Suprema, Servicio Nacional de Sanidad, Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, CTPAT, Pesticides Residuos Free, Empresa Socialmente Responsable. Que además, forma parte de las recetas culinarias de la más fina cocina mundial, halagando los paladares de los habitantes de los países del primer mundo. Y por esta razón, Hortícula del desierto ha trabajado para cumplir con las exigencias y proveer las necesidades de los mercados de países como Japón, Estados Unidos de América y la mayoría de los países europeos. Por lo que ha convertido las presentaciones del espárrago, su peso, su medida y hasta su grosor, de acuerdo a los gustos de cada una de las culturas consumidoras. Nuestra región es conocida en gran parte por ser una de las principales productoras de oro a nivel mundial. Sin embargo, la notoriedad de nuestra comunidad no se debe solo a los dorados descubrimientos que aquí se hacen, ya que podríamos decir que el espárrago se ha convertido en la principal fuente de riqueza y empleo entre los que por aquí habitan, y que año con año se requiere la contratación de miles de personas para la cosecha, la industrialización y la venta del producto. Y es imprescindible contar con mano de obra especializada y certificada para las diferentes tareas que culminan una vez que el producto llega a las manos de consumidores en las mejores condiciones de frescura, textura, sabor, tamaño e higiene, que son los aspectos en los que Hortícola del Desierto trabaja para lograr la mejor calidad del producto en el mercado mundial, y continuar siendo una empresa líder en continua mejora que busca siempre complacer a sus clientes. A tan solo 200 kilómetros de la frontera comercial de Nogales, justo en la zona fronteriza de México, Estados Unidos, se encuentra Caborca Sonora, y la empresa que orgullosamente dirige el señor Gonzalo Viveros Arevalo, y que lleva por nombre Hortícola del Desierto, y que por la cercanía con el vecino país del norte, ha conseguido comercializar su producción de una manera ágil, factible y óptima. Así que como lo mencioné antes, la geografía de este suelo caborquense, le ha regalado todo lo necesario a este verde tesoro llamado espárrago. No podemos olvidar que ha sido también este suelo, el que ha visto crecer los mejores olivos, la mejor uva, y el mejor algodón a lo largo de la historia, y desde hace ya algunos ayeres, también el mejor espárrago, que según dicen los conocedores, su cuerpo y su sabor podrían describirse como incomparables, inigualables e inmejorables. Y no podría ser de otra manera, ya que nuestros agricultores caborquenses poseen más de tres décadas de experiencia y de trabajo respaldados con calidad, profesionalismo y competitividad, por lo que ahora Hortícola del Desierto es una empresa con un horizonte empresarial y productivo de gran desarrollo y crecimiento, ya que ha incrementado su área de producción y proyectos de inversión de cara a un siglo XXI, que trae consigo dos importantes retos, el mercado global y la alta competencia, ya que nuestra meta es mantenernos en la cumbre, e incrementar el número de consumidores de espárrago en los Estados Unidos, y no dudamos que lo lograremos, ya que contamos con grandes ventajas como son la especialización de procesos, disposición de recursos financieros, materiales tecnológicos y humanos. Además, tenemos la mente y el espíritu puestos en el logro de una mayor producción y de mejorar aún más nuestro producto. Hortícola del Desierto lo tiene todo para ofrecerle a usted los ricos tallos del espárrago del desierto de Sonora. Y los dejo, no sin antes agregar que solo existe una opción para los productos con tantas virtudes y el mejor sabor, y esa es seguir halagando los paradares del mundo.